Corte informativo Notimex Mejorar las comunicaciones y la conectividad en toda la geografía nacional genera condiciones de mayor competitividad y vuelven al país más atractivo para las inversiones, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Más de 60 millones de personas padecerán inseguridad alimentaria debido al impacto del fenómeno climático del niño, aseguraron tres organismos de la ONU con sede en Roma. México recibió ingresos por sus ventas de petróleo crudo a Estados Unidos por 2.750 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, informó el Departamento de Comercio estadounidense. La audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre Jorge Horacio a 21 meses de prisión por delitos fiscales cometidos entre 2007 y 2009 por valor de 4.1 millones de euros. Con goles de Cristiano Ronaldo y Nani, la selección de Portugal venció por 2 a 0 a Gales y avanzó a la final de la Eurocopa de Francia 2016 en partido realizado en el Estadio de las Luces de León. Luego de algunas semanas de reposo, el actor Ignacio López Tarso se alista para regresar a los escenarios el próximo 8 de julio en la obra Aeroplanos, al lado de Manuel El Loco Valdés. Por primera vez en México se exhibirá la obra de uno de los escultores italianos más prominentes de los siglos XVIII y XIX, quien llevó a la perfección los principios de la estética greco-romana. Antonio Casanova Notimex, comunicación global